Estamos listos con el colegio Dillon Nocturno, ¡fuerte el aplauso! Anuncian ya la mañana, que sus colores derrama cuando se despierta el sol Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Y canta, Lerolero Lai, Lerolero Lai, Lerolero Lai Lerolero Lai, Lerolero Lai, Lerolero Lai Lerolero Lai Ya se va asomando el sol Por detrás de la montaña, su luz entra en la cabaña del hombre madrugador Y ese es el trabajador, que con empeño trabaja, trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión Entre los fútbol